Entonces, estamos en Biomatemáticas II, grupo BC01 del trimestre 17P. Otra vez me presento, se vio Raúl Alba, porque algunos no me conocían. Ya, ya me conocerán. ¡Wow! ¿Qué entenderíamos por Biomatemática? O Biomatemáticas. ¿Por qué Biomatemáticas y no solamente Matemáticas? Porque son Matemáticas aplicadas a fenómenos biológicos. Matemáticas aplicadas a fenómenos biológicos. O más que aplicadas, Matemáticas para conocer a los sistemas biológicos, a la biología, a los seres vivos. Por eso es que no es un curso común y corriente de Matemáticas. Es el segundo en su programa, en su plan de estudios, perdón. Ya llevaban antes uno, donde los temas fundamentales del curso de Biomatemáticas I son estos que pusimos aquí. funciones, este tipo de funciones, polinómicas, trigonométricas, potenciales, exponenciales, logarítmicas, compuestas, inversas, polares. Y el curso de Biomatemáticas I termina con el concepto de límite de una función. No sé por qué, pero el curso de Biomatemáticas II empieza con lo mismo. Quizás, bueno, como una forma de comenzar donde nos quedamos. Retomando. Falta por aquí otro concepto importante, aquí en medio estaría de hecho. Un concepto, un par de conceptos matemáticos que fueron parte del programa de Biomatemáticas I. Que por cierto lo ponen con uno de Romano. Ah, hay otro tema que está en Biomatemáticas I, que está acá arriba. Teoría es teoría de conocimientos. Es el primer tema de Biomatemáticas I. Teoría de conocimientos. Luego viene todo el tema de funciones. El tema general de funciones. Y antes del límite está el de secuencias y series. Porque de los conceptos de secuencias y series se destrende el concepto de límite. Nuestro programa de Biomatemáticas II comprende cuatro, yo diría tres grandes temas. No sé por qué los que elaboraron el programa dicen que son cuatro. Pues deberían ser tres o cinco. El primero es límite. El segundo es, ¿cuál es? Ya que lo están ahí con el grupo de Facebook o la página web. ¿Cuál es? Aquí vemos con el límite de una función. El segundo es? Derivadas. ¿Derivadas de qué? Derivadas de una función. ¿El tercero? Aplicación de la derivada. ¿El que sigue? ¿Integral? ¿Integral de qué? Integral de la derivada de una función. Ya no es la integral de una función. Aunque una derivada de una función es a su vez otra función. Entonces podríamos decir que el tema tres o cuatro es integral de una función. Formalmente, como está descrito el programa de la OEA, es límite de una función, derivada de una función, aplicación de la derivada, y el último tema dice integral y aplicación de la integral. Entonces, si aquí está derivada y luego aplicación, debe estar también integral y luego aplicación. Finalmente, ¿para qué en biomatemáticas estudiamos esto? Pues para poder aplicarlo a los sistemas teóricos. Entonces podríamos remitirnos a que dentro del curso, para nosotros, vamos a trabajar tres grandes temas. Límite, derivada e integrada de una función. Y los tres, los vamos a revisar los conceptos de límite de una función, de la derivada de una función, de la integrada de una función, para cumplir con el objetivo central y último del curso. Aplicarlo al estudio de sistemas geológicos. De sistemas y fenómenos del biológico. Entonces vamos a ver, vamos a revisar lo que es el límite de una función, y qué tiene que ver o en qué casos biológicos es importante ese concepto matemático. Será una herramienta matemática para que podamos entender fenómenos biológicos, poder estudiarlos. El segundo, derivada de una función, qué es la derivada de una función, y cómo el concepto de derivada me sirve para poder entender cómo opera o funciona un sistema biológico. Y finalmente, qué es la integrada de una función, y cómo el uso del concepto de la integrada de una función, me ayuda a entender cómo opera un fenómeno biológico. Qué información me da sobre el funcionamiento de un sistema biológico, una integrada obtenida, relacionada con ese fenómeno biológico. En otras palabras, finalmente, ¿para qué estudiamos matemáticas los que queremos entender el mundo vivo? La biología es una ciencia que estudia a los fenómenos biológicos, al fenómeno llamado vida. En ciencia, ¿qué es lo que hacemos? Ya mencioné esa definición de Sagan, de ciencia, que es una forma de pensar. Y esa forma de pensar, a través de esa forma de pensar, ¿qué es lo que hacemos los que hacemos ciencia? Y de que, por lo tanto, nos llaman científicos. ¿Qué es lo que hacen los científicos? Lo mismo que hacen los filósofos. Y lo mismo que hacen los magos. Lo mismo que hacen los sacerdotes en las religiones. Tratar de entender. Tratar de entender, pero ¿qué hago al tratar de entender? Generar un modelo. Hacemos modelos de la naturaleza. ¿O no? Los primeros humanos observaron al cielo, al cielo nocturno. ¿Qué fue lo que vieron? Puntos brillantes. Esas cosas brillantes pegadas en ese negriazul del cielo, decía Timón. Dicen que son luciérnagas pegadas en esa cosa negriazul de ahí arriba. Y en cambio, Pumba, ¿qué es lo que dice? Bolas de gas que mandas a millones de kilómetros de aquí. Y Timón le responde, Pumba, tú siempre pensando en gases. Son dos modelos, de hecho hay un tercero, que es el que describe Simba. ¿Cuál es? Los espíritus de los reyes pasados. Los espíritus de los reyes pasados. Y también el irreverente de Timón le dice que entro es una, estamos viendo los cadáveres. Es curioso, pero algo similar, una definición similar a esta última de Timón, la da Sir William Kershaw. Matemático, astrónomo y músico de la Real Corte Británica. Matemático, astrónomo y músico. Él dice que él observaba, al observar el cielo nocturno, observaba los espíritus de las estrellas del pasado. Porque él ya concebía a las estrellas como soles muy lejanos. Y también ya concebía a la luz como un algo que se propaga con una velocidad definida, limitada y por lo tanto que tarda en llegar de un punto a otro. Mientras más lejana la estrella, más tiempo tarda en llegar a la luz. Quizá incluso Kershaw mismo ya asumía que algunas de esas estrellas podrían ya no existir. Y por lo tanto estaríamos viendo al espíritu de esas estrellas. Una visión un tanto metafísica, una interpretación un tanto metafísica por parte de un científico. Pero él tenía claro que era una especie de analogía a su definición. Él sabía que las estrellas eran borras de gas quemando hasta millones de kilómetros de aquí. Que la luz que emitían tardaba un tiempo en llegar y por lo tanto ya no existirían. Estarían analógicamente muertas. Y Pedro que estaría viendo sería a sus imágenes del pasado. A los retratos del pasado. Es curioso porque uno de los hijos de Kershaw, creo que Joseph, fue uno de los inventores de la fotografía. El instrumento que podemos tener para realmente poder tener las imágenes de personas que ya fallecieron. La fotografía del abuelo, el retrato de la bisabuela. Ya no están aquí. Bueno, los míos, no se los de ustedes. Entonces, finalmente, cuando vemos a un retrato o cuando vemos a una estrella, y los antiguos vayan a las estrellas, lo que estamos viendo en el caso de los retratos no es a las personas en particular. Cuando veo un retrato de mi abuelo, no estoy viendo a mi abuelo. Estoy viendo una representación de mi abuelo. Estoy viendo un modelo. Cuando veo un retrato de mi bisabuela, no estoy viendo a mi bisabuela. Estoy viendo una representación de mi bisabuela, una representación gráfica de mi bisabuela. Es un modelo. Bueno, los antiguos, cuando veían al cielo nocturno y veían las estrellas y los puntos, además veían algo más. Hacían otros modelos, construían mentalmente otros modelos gráficos en el cielo, a los que se llamaron constelaciones o conjuntos estelares. Entonces, finalmente, los primeros que vieron al cielo no recibían el nombre astrofísico ni astrónomos. ¿Cómo les decían? Estudiaban los cielos. ¿Quiénes estudian esto? Esa primera parte. La bio. La bio. La bio. No. ¿Quiénes estudian la vida? Los biólogos. ¿Qué es la biología? El estudio de la vida. El estudio de los seres vivos. ¿Quiénes estudian los astros? ¿Quiénes estudiaban los astros? Los astrólogos. Los astrólogos, de manera análoga a los biólogos, los biólogos estudian los seres vivos, los astrólogos estudiaban los astros. Y en ese estudio de los astros hacían modelos de los mismos, de la naturaleza de los astros. Solo que hay una, actualmente hay una pequeña gran diferencia entre los astrólogos y los biólogos, entre la astrología y la biología. Aunque etipológicamente tienen significados similares, el estudio de la vida y el estudio de los astros, equivalen actualmente los astrólogos a los biólogos, como estudiosos de algo. No. ¿Por qué? Porque la astrología no está considerada una ciencia. Salvo por los astrólogos. La astrología, hoy en día, se considera como una ciencia falsa, pseudociencia. Mientras que la biología, esperemos que no, la biología, suponemos, es una ciencia. ¿Cómo estás seguros de que una es pseudociencia y la otra es ciencia? Si ambas hacen modelos de la actual es ciencia. Que son replicables. ¿Qué son? Replicables. 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 Replicables de reproducir, no de réplica, no de respuesta A. ¿Es replicable la pseudociencia? Llamemos de, en este caso de la astrología, ¿es replicable? Sí. La astrología constituyó a las constelaciones. Todavía ahorita podemos observar el cielo nocturno, si está despejado, no como anoche. Y podemos identificar conjuntos de estrellas y podemos ver a la constelación de Orión, a la constelación de Tauro, a la constelación de Acuario. Y no significa que haya una señora con un cántaro de agua ahí arriba, o un toro, o un cazador, pero sí el conjunto de estrellas. Entonces, sí hay replicable. ¿Profeo, os digo que... ¿Otra constelación? No me acuerdo mitológicamente qué personaje es. Para no contar cuentos y no caer en pseudociencia, te digo, no me acuerdo. Lo he leído en el mes, pero no me acuerdo ahorita. Ya me dejaste tarea para hoy. Ok. Bueno. Replicable. ¿Alguien más dijo algo más hace un momento? ¿Comprobable? Comprobable. ¿Podemos comprobar que podemos ver a las constelaciones descritas por los astrólogos asirios? Sí. Se puede replicar. Y podemos comprobar que ahí se ve. Y eso nos lleva a los conceptos matemáticos que revisamos en el curso de Biomatemáticas I y que debemos tener claros en el curso para poder empezar el curso de Biomatemáticas II. Porque no podemos tratar de entender qué es el límite de una función si no recordar lo que es una función. Veamos. A ver si alguien se acordó de lo que es una función. Es una relación de dos conjuntos, una llamada con dominio X y otra con dominio Y. No entendí nada. La definición está bien, pero se la doy al nieto de mi hermano. Tiene cinco años y no lo va a entender. Mi hermano. Dados los conjuntos llamados dominio y contradominio, existe una regla de correspondencia de modo que a cada elemento del dominio le corresponde uno y solo uno de los elementos del contradominio. Es una relación que se da entre dos elementos llamado dominio y otro codominio. Aquí ya le cambiaron el nombre. Relación entre un conjunto dado y otro conjunto de elementos. Ya está más breve. Y dice lo mismo. Finalmente. Es una relación entre un conjunto X y otro conjunto Y. ¿Qué les parece esta? Esta mejor. Más breve todavía. Ok. Es una relación entre un conjunto y otro conjunto. Es una relación o comparación entre dos fenómenos o situaciones. ¿Qué les parece? Hasta bonita está, efectivamente. Es la relación entre una o dos series de números reales. Se parecen mucho a las series. Es una... Una función es una expresión matemática que describe procesos de manera resumida. Es una expresión matemática dada por una incógnita, ya sea X, Y o Y. Ya no es una, son dos. Bueno, una es una incógnita y la otra es una cógnita. Una la conozco y la otra, ¿no? Es un elemento de un conjunto que depende de otro elemento. Una función, recordemos, es una relación entre dos cosas. Dos conjuntos, dos cantidades, dos fenómenos. Quizá lo que nos falta aquí para distinguirlas es que la ciencia hace modelos que tienden a casi siempre a relacionar cosas y o fenómenos. La astrología tiende a relacionar cosas y o fenómenos. También. Hasta ahí, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tipo de fenómenos se intentaban relacionar en la astrología? ¿El carácter? ¿Perdón? ¿El carácter? ¿Eran más míticos, no? ¿Los mitos? No, la astrología era de hecho una actividad muy práctica, muy pragmática. Por eso es que, para algunos, fue un buen negocio. Fueron, es más, hay astrólogos famosos en la historia de la humanidad. Todavía, el día de hoy, recordamos sus nombres, aunque no sus aportaciones astrológicas. Voy a mencionar algunos. Johannes Kepler Tijo Brahe Galileo Galilei Nicolás Copérnico Joachim Reticus Claudio Tolomeo Aristarco de Samos Eran astrólogos ¿Cuál es la diferencia entre algunos de ellos? En particular Veamos Voy a poner aquí Entre los astrólogos Claudio Tolomeo Aquí Y En otro color Voy a poner A Si ya ponemos Johannes Kepler ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Fundamental Claudio Tolomeo ¿Qué escribió? ¿Por qué es reconocido? ¿Qué recordamos de él? Claudio Tolomeo Fue el autor Por escrito Porque ya ese concepto Se escribía Se definía Antes Y hay algunas Descripciones E inscripciones De lo mismo El modelo Geocéntrico Del mundo Del mundo No con negro Para no Con rojo Con rojo Para que se note Y entonces Se acuerden Que no se deben acordar Se deben acordar Lo que es El modelo Geocéntrico O geocentrismo Mientras que Kepler Aunque él no es el que lo Escribe originalmente Dice que lo Confirma Mantecamáticamente Y lo corrige Lo mejora Al modelo Llamémosle todavía Heliocéntrico Aunque haya aquí Un pequeño Error Etimológico Heliocéntrico Me estoy Refiriendo A los sistemas Del mundo O del universo Ubiquémonos En su tiempo ¿Cuál es la diferencia Entre uno y el otro? En el modelo geocéntrico Todos los astros Giran alrededor de la Tierra Y en el medio Ecéntrico El Sol Es el centro Del sistema De la Tierra Todos los astros Giran alrededor de la Tierra Ajá Entonces en el sistema En el modelo En el modelo Geocéntrico Escrito por Claudio Tolomeo En su obra Que se tituló Síntesis matemática Por cierto Síntesis matemática Así se llama El libro Que escribió Tolomeo Y donde escribe esto El libro De Johannes Kepler Se llama Nueva Astronomía Síntesis matemática Síntesis matemática Y lo que describe es esto El funcionamiento De los astros Y de la Tierra De forma matemática ¿Y qué Funciona? ¿Para qué se usaba? ¿Para qué se usaba? Relacionaba El tiempo Y la posición De los astros En el cielo Dos tipos de astros Fundamentales Los astros fijos O las estrellas fijas Y los astros Errantes O hasta Planetes Planetas Por cierto Había siete planetas ¿Cuáles eran? ¿Aguien se acuerda? Siete En tiempos de Claudio Tolomeo A ver Mercurio Venus La Tierra No es cierto No, no Por eso En tiempos de Tolomeo Tolomeo Consideraba a la Tierra Como el centro de todo Y Los astros Girando alrededor De la Tierra Eran Mercurio Uno Venus Dos ¿Alguien dijo por acá? ¿Qué? El Sol El Sol El Sol Tres Otro La Luna Cuatro Marte Júpiter Y Saturno Esos eran los siete astros En tiempos de Tolomeo Y el modelo matemático de Tolomeo Funcionaba también Que se usó por más de 1500 años Le permitió incluso A Cristóbal Colón Atravesar el Atlántico Aunque el cuate no sabía Ni a dónde iba Pero sí sabía Qué tan lejos estaba De La Península Ibérica Incluso Creo que en su segundo O tercer viaje Le permitió Poder conseguir Alimentos Que ya no tenía Para su tripulación Cuando los nativos De la isla En la que estaba No le querían Dar alimentos Y entonces Él les advirtió Que si no le daban alimentos La Luna Iba a desaparecer Colón Sabía de astrología Y sabía Que por esos días Iba a haber Un eclipse De Luna Ustedes Los nativos No le creyeron Y cuando la Luna Se empezó a desaparecer Del cielo Sí, sí Toma lo que necesites Eso habla De una herramienta De un modelo Con suficiente Poder de predicción Un modelo Matemático Que sí funcionaba Para decidir La posición De los astros En el cielo En función Del tiempo En función Una relación Entre dos cosas El tiempo Y la posición De los astros En el cielo Pero ¿Dónde falla? ¿O dónde falló La astrología? Entre sí La posición De los Cometes Pero Yo creo que falló En En que se toman Toda esa relación De los astros A los entes De la Tierra Más bien Al revés Los astrólogos Eran Eran muy Consentidos Por los gobernantes Porque eran Usados Por los gobernantes Dado que Tenían el poder De predecir La posición De los astros Suponían Que también Eran capaces De predecir Oye Si invadimos A los vecinos ¿Crees Que les ganemos La batalla? Y entonces Vean los astros Y les decía No maestro Mejor Esperemos Dos meses Ahorita no es Buen momento Porque hay una Conjunción De Marte Con Saturno En la constelación De Aries Y eso quiere decir Que su mujer Está poniendo el cuerno Y como era El cardero Bien retorcido Ese tipo De Relaciones De repente No eran Bien Este No 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 caían En la definición De una función No se encontraba La relación real Aunque ocasionalmente Sí Poco antes De que llegaran Los Europeos A La Península De Yucatán Con la intención De ocupar De manera permanente El territorio Porque habían llegado De manera accidental A naufragar Sus barcos Uno de ellos Tenía nombre De constelación Cabeza de Vaca Cabeza de Vaca Fue uno de los primeros Europeos Que se quedó A vivir En la zona maya Pero fue porque Su navío Naufragó Cuando llega Cuando llegó Cortés Cabeza de Vaca Ya estaba ahí Ya se había Incorporado A la A las Sociedad A la sociedad Maya Y de hecho Le sirvió de momento Como intérprete Pero Cortés venía De manera Poco cortés A hacer otro tipo De negocios Un poco De abuso Y poco antes De que eso Ocurriera Los astrólogos Mexicas Habían observado En el cielo Un cometa Y entonces Le dijeron A Montecuzoma Montezuma Montezuma segundo Que Eso era un Mal augurio Algo Feo Iba a pasar Es curioso Pero en varias Sociedades humanas En diferentes Épocas Y lugares Se Interpretaba A los cometas Como Símbolos De desgracias Y desgraciadamente Eso ocurrió Después En estas tierras Cuando finalmente Aquel señor Pues viendo Que había un augurio Y que llegaban Los garbados Blancos Del otro lado Pues Pásale compadre Sírvete Con la cuchara Y ya Si no hubiera ocurrido Eso no estaríamos aquí Finalmente Para bien o para mal Sucedió Y tratemos de superar El trauma Sí ya 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 Después de 500 años Ya es un momento Bien Ya supera Cóprate una vida Finalmente Finalmente La interpretación Astrológica Iba más allá De la relación De fenómenos naturales Tratando de encontrar Relación Entre cosas Naturales Sobre Sobre Naturales Y es aquí Donde la Astrología Ya no funciona Como una ciencia Exacta Es bastante Es aleatoria O sea No Predice Nada Por lo tanto Es una falsa ciencia Aunque sigue Usando Y es divertido Le voy a entrar A YouTube Y encontrar ahí A los astrólogos Modernos Utilizan hasta Los descubrimientos Últimos De Plutón Por New Horizons Para hacer Nuevas cartas Astrales ¿Sí? Hay quien sigue Viviendo de ello Y no cobran Barato Alguien diría Ya me voy a cambiar De escuela No Por favor Tengan un poco De dignidad Estudiando Ciencia Las que veas ¿Sí? Como Creemos Que en la biología Tenemos que demostrar En cambio En la ciencia Las relaciones Entre cosas Son O fenómenos Naturales Con fenómenos Naturales Bien ¿Qué es lo que Hizo Kepler En la nueva astronomía Al utilizar Herramientas matemáticas Para describir No solamente Poder predecir Con mayor precisión La posición De los astros En el cielo Sino que además La descripción Que hacía Corresponde Corresponde Aunque él Jamás Lo pudo ver Con sus ojitos Que se comieron Los gusanos Que murió Y que ya sepan De cómo se encuentran En realidad Esos astros En la naturaleza Por eso digo Que incluso El modelo No es heliocéntrico El modelo Heliocéntrico Sería Formalmente El de Digamos Avistarco Y copérnico Quienes decían Que el sol Estaba en el centro De órbitas circulares Órbitas circulares Un círculo Es la primera ley De Kepler Los astros Los planetas No todos Los planetas Esos Cinco De esos siete Orbitan Alrededor del sol En trayectorias Elípticas Hay un sexto Planeta Que orbita Alrededor del sol También En una órbita Elíptica La tierra La tierra No es el centro Del mundo La tierra Es un planeta Más Es un astro Errante Más Y el sol No está En el centro Por eso No es el diocéntrico Una elipse A diferencia De un Círculo Pongámoslo Ahora en azul Una elipse Ahí está Demasiado Elíptica Estoy exagerándola Si bien Tiene un centro Tiene un centro Que se encuentra Esta distancia Equidistante Donde se cruzan El eje mayor Y el eje menor De la elipse Es el centro Pero tiene además Otro dos valores Identificables Característicos De cada elipse Que son Los focos No estos No estos Son lámparas Los focos El sol Está En uno de los focos No están No están en el centro Entonces el sistema Ni siquiera Es heliocéntrico Sería Fococéntrico O no Heliofótico No sé No sé Cómo recordamos Pero el sol No está En el centro Sino que está En uno de los focos De la elipse Y los planetas Se mueven En forma De las elípticas Y luego viene La segunda ley De Kepler Y luego la tercera Y nada más ¿Bien? Correcto No solamente Permite Describir Y predecir La posición De los astros En el firmamento Visto desde la Tierra Sino que permite Predecir Donde se encuentran Los astros En el universo En realidad Los planetas En el universo En realidad Y eso nos permitió Entonces En el siglo XX A finales del siglo XX Enviar Naves espaciales A los lugares Donde sabíamos Que iban a encontrarse Estos astros Y que efectivamente Pudiera descender Esa nave En Marte Exitosamente Y no seguirse Porque No está ahí Porque erró El camino Tampoco Como decía Claudio Ptolomeo Al viajar Las naves Hacia otros Los planetas Escucháramos Un crash Cuando rompían Las esferas De cristal Que supuestamente Existían En el cielo Básicamente La diferencia Entre una pseudociencia Una ciencia Es que Si bien ambas Buscan relaciones Estas relaciones Tienen que ser Reales Naturales Tangibles No solamente Ideas Abstractas Como son Los modelos Matemáticos Y es una Estación Importante Porque podemos Llegar a Modelos Matemáticos Que se cumplen Dentro de ellos Pero que no tienen Relación Con la naturaleza En sí Sobre todo Si estamos hablando De fenómenos biológicos Los modelos Matemáticos En sistemas Teológicos Deben describir A la naturaleza A la naturaleza De los elementos Y eso es Lo que entonces Alguien dijo Por ahí Tienen que ser Verificables Tienen que ser Verificables Pero no matemáticamente No solo Matemáticamente Tienen que ser Verificables Experimentalmente Observacionalmente Ejemplo Este ejercicio De autodiagnóstico Para autocorregirnos Porque recordemos Estamos usando la ciencia Deberíamos Autocorregirnos Quiere decir Que si no pudimos Contestar bien aquí Tenemos que Respetar los apuntes Y podemos estudiar Yo también Porque no me acuerdo De todo Y a mi edad Y mi estado menos Mi Alzheimer Cada vez está peor Bien Debemos entonces Ven les digo Ya se me olvidó Lo que dice Debemos Verificar Que Efectivamente Usamos Herramientas Matemáticas Para describir Fenómenos Biológicos De los Quienes acordaron De funciones Trigonométricas Polinómicas Potenciales Logarítmicas Alguien que se haya El pH El potencial de hidrógeno O la concentración De hidrógeno Ionizado O Protones En un medio Nos permite Por ejemplo Conocer El estado Metabólico De un organismo Han oído hablar De la acidosis Metabólica De la alcalosis Metabólica Se define A través De una función Logarítmica Dado que es La función De pH Una función Logarítmica De pH A ver Por ahí La estabas Mencionando Logarítmica Es el Logaritmo Negativo Multiplido Por menos Uno De la concentración De iones Hidrógeno Esto Es igual A El pH O potencial De hidrógeno Esto sería Como Y Sería igual Al menos Logaritmo Del A De Es más Porque no Debo usar El símbolo De concentración Logaritmo De X Y Depende De X En forma Logarítmica Multiplicada Por Un Entonces Ahí tenemos Un ejemplo De una función Matemática Una función Logarítmica En particular Que nos define Un fenómeno Que sucede En los sistemas Biológicos No solamente En el caso De Las De la Acidosis Metabólica La alcalosis Metabólica Sino la gráfica Que está En la página Web Del curso En Facebook ¿Cuál es? Vean cuál es Esa gráfica ¿Qué se está Graficando En uno De esos Trazos? ¿El aumento? Vean qué forma Tiene la gráfica Y eso nos va A tener que Recordar Por ejemplo Las propiedades De las funciones Si bien Aquí les puse Como los Tipos de funciones Polinómicas Que monométricas Etcétera Cada función Tiene propiedades O características Que la distinguen Una de otra Y vimos Que algunas De las propiedades Son si las funciones Son monotónicas O no son monotónicas Si son Crecientes O decrecientes Si son Positivas O negativas Etcétera Etcétera Entonces vayan Repasando Todos esos Conceptos Que vieron O vimos En los cursos De Biomatemáticas Uno Bien Para poder Entender ¿Qué nos está Diciendo Esa gráfica? Y ese sería Un ejercicio Que hagamos Para el próximo Viernes Porque recuerden Que el próximo Miernes no tenemos Actividades Aquí en la universidad Algunos Sí vamos a celebrar Otros no Porque algunos Tienen Otros no Sí mi mamá Ya murió Puede ser En sentido literal O puede ser En sentido figurado ¿Sí? Ok Entonces Vayan repasando Las propiedades De las No solamente Los tipos De funciones Sino las propiedades De ellas mismas Y hagan una Interpretación Escríbanla En una cuartilla Una interpretación De qué significa Esa gráfica Que está En el grupo De Facebook Esa gráfica La voy a publicar Hoy en Twitter Profesor Raul Para que quienes No tienen cuenta En Facebook La puedan ver también La puedan Descargar Y poder Analizarla Y describirla Matemáticamente Fenomenológicamente Qué significa Cada uno De los tres Trazos Bien Y antes de Retirarnos Una última Pregunta Esta es una Función Específica De un fenómeno Que existe En los sistemas Biológicos Un fenómeno Llamado Concentración De iones O pH Hay algún Otro tipo De definición Que hagamos En biología De fenómenos De la naturaleza Biológica De los seres vivos Alguna Ley Algún Principio Alguna Teoría Esta sería La teoría La La Fórmula Matemática La teoría Del pH ¿Qué es una Teoría En ciencia En ciencia Es una teoría Una teoría Es una explicación De cómo Funciona La naturaleza Es decir Una teoría Es un modelo Que describe En algo Cómo funciona Una parte De la naturaleza La última Teoría Que muchos Científicos Aspían Es tener A la teoría Que describa Al universo De cómo Existe Plantearlo Es una hipótesis Y confirmarlo Sería una teoría A la su vez Bien Bueno Esta sería La teoría Del pH La El potencial De hidrógeno Depende Depende De su comportamiento De la concentración De iones hidrógenos Esto explica Cómo Funciona Ese fenómeno De acidez Y alcalinidad De la teoría Del pH De la alcalinidad Y la acidez Pero eso es Formalmente Una teoría Química La acidez Y la alcalinidad Es un fenómeno Químico Manifiesto En los seres vivos Teorías biológicas Hay tres teorías Podemos resumirlo A tres teorías Que definen A la biología Son los paradigmas Fundacionales De la biología moderna ¿Cuáles son De esas tres teorías? La teoría Llegaste luego A la que yo quería Que fuera la tercera Que dije La primera La teoría celular Todos los seres vivos Están formados Por células De hecho La más antigua La descubren Entre el Leeuwenhoek Con el microscopio Y luego Con un microscopio Inocorado Robert Hooke Que es el que define El concepto de célula El concepto inicial De célula Ahora tenemos Un poco modificado Ese concepto O teoría celular Todos los organismos Todos los seres vivos Están formados Por células La segunda teoría Sería la teoría Genética Los seres vivos Se reproducen Y Los La La información Entre padres E hijos Se transmite A través de genes Esa se la debemos a No la hagan al monje Gregor Mendel Monje Entonces sí Mejor háganle al monje Pero como Mendel Por favor Experimentalmente Llega a la definición Del concepto inicial De gene Hoy en día Lo tenemos un poco Modificado Es la segunda teoría Fundacional Fundamental De la biología La tercera Dijiste La teoría De la evolución La teoría De la evolución De las especies O como se forman Las especies Como se originan Las especies Unas a partir De otras Curiosamente A partir De fenómenos Genéticos Bien Esa teoría Última En particular ¿Tiene forma Matemática? ¿Es una teoría Matemática? No contesten Ahorita Hagan el ejercicio Y pongan Una Hagan un breve ensayo Media cuartilla Para el próximo viernes La teoría De la evolución Publicada inicialmente Por Charles Darwin Y Alfred Russell Wallace Es una teoría Que podría ser En sí Un modelo matemático Nos vemos El próximo Viernes 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 Viernes